Tuve muchas noches sin dormir, pensando que iba a morir Y a usted no le interesa, solo tiene basura en la cabeza Pero desde hoy me decidí, no vine al mundo a sufrir Haga lo que quiera y con quien quiera, a mí no me utiliza más Bien y me encanta, pues últimamente he tenido la oportunidad de compartir Con artistas internacionales que tienen pues un trabajo hermosísimo Desde hace ya un tiempo realizando y que bueno pues Vienen de un país que nosotros visitamos mucho, queremos mucho Y queremos, bueno de manera particular, quiero que pase todo este tema pandémico Para ir a visitarlo, Franci, bienvenida a una artista colombiana Con una música hermosísima que estaremos disfrutando en esta parte del programa Bienvenida y gracias por estar aquí ¿Qué tal? Un abrazo muy grande para ti Para toda la gente que está conectada con el programa Y también para toda mi gente de República Dominicana De verdad que soy muy contenta de poderlo saludar en este día Franci, cuéntame un poquito de cómo nace tu pasión por la música Sabemos que ya tienes un buen tiempo, una gran fanaticada Y que tu ritmo pues está bastante posicionado Pero me gustaría saber esa parte como que casi la gente no cuenta De cómo nace la pasión por la música ¿Por qué este género y no otro y todo eso? Bueno, eso me encanta que me lo preguntes Porque uno se tiene que sentir muy orgulloso de sus raíces Y todo empieza en el Valle del Cauca, aquí en Colombia Yo soy hija de un gran compositor y cantante Heredé el talento de la música de mi papá Siempre, todos los días lo tocaba escuchar Lo tocaba, lo escuchaba que tocaba su guitarra Como buen artista, como buen músico Siempre, no le puede faltar su instrumento Entonces, él me llamaba para que estudiáramos Y la verdad, yo quería hacer lo que todos los niños hacían O sea, jugar, correr, hacer de todo un poco Así que mi mamá me inscribió en un programa de una emisora Allá en el Valle Y entonces, fue cuando fuimos allá A ese concurso de niños Entonces, yo me gané el concurso Mis padres empezaron a ver el talento que yo tenía Y allí nace este gusto por la música Estudié vocalización, expresión corporal Empecé desde muy niña, desde los 7 años Entonces, bueno, cantando, cantando en muchos lugares Mi papá me llevaba, me mostraba en muchos lugares Era muy chistoso porque yo era muy pequeña Así que tenía que pararme a veces en sillas Para que la gente me pudiera ver Y bueno Pero este gusto por la música Por mi género, que es música popular Nace desde allí Yo, siendo del Valle Allí, pues la verdad La música popular, la ranchera No era como tan escuchada Pero yo siempre le aposté a mi género Siempre le aposté a la música popular Y bueno, pues no me equivoqué Porque llegó este gran momento Que estaba viviendo mi género Bueno, hay muchas cosas Que has venido trabajando En todo, bueno, el año pasado Y este año, pues ha sido un poquito anomálico Por el tema del COVID Pero cómo has ido sobrellevando este 2020 En todos estos días ¿Cómo está todo? ¿El trabajo? ¿Qué tu equipo de trabajo se inventó? Para decirlo así Y poder seguir haciendo Pues todo lo que tiene que ver con tu música Y tu proyecto musical Bueno, mira Este año nosotros lanzamos Fuimos el día 5 de marzo Fuimos tendencia Aquí en Colombia Y en Ecuador Que es mi segundo país Un país que quiero muchísimo Y que mi música suena mucho allí Y bueno, ya como el 18 Ya todo el mundo para su casa A cuidarnos, la verdad No la hemos pasado En lo que cabe En lo posible Pues tranquilos, la verdad Trabajando desde la casa Haciendo muchísimas entrevistas Haciendo Facebook Live, Instagram Estando muy conectada con mi público Y agradeciéndoles por el cariño que me tienen Tengo un trabajo completico, completico Para seguir lanzando Así que no hemos hecho sino Nada, ir al ritmo Todo esto que va, la verdad Pues apreciando mucho Lo que se tiene en casa Y extrañando muchísimo Lo que antes se tenía Y bueno, pues Llevándola de la mejor manera Pronto también vamos a lanzar Una nueva canción No te puedo decir mucho Porque se pierde la Y te voy a preguntar Es una canción que aparte Que hace parte De nuestro nuevo disco Y te voy a preguntar Por una canción Que ya por nombre Usted no es nada Usted no es nada Sí Esta canción es Esa canción es muy especial Es lo más reciente Que he lanzado Como te digo Esta canción la lanzamos El 5 de marzo Es una canción hermosa Despechada Cortavenas Como decimos acá en Colombia Y bueno Pues ha gustado mucho Y quiero agradecerle A toda la gente Que también de República Americana Me han felicitado Por este video El video está también Muy bonito Y tiene muchas visitas Sí, lo vamos a ver Ahora al finalizar La entrevista Si la gente puede conectar También contigo Y con todo lo que tiene Que ver con Con tu música Y demás Francis Una de las cosas Que más Y quiero Más que una pregunta Si no es un aporte Yo creo que Aunque ustedes No lo crean A los artistas Le ha favorecido mucho También El tema de la pandemia Porque yo sé Que la conectividad Con la gente Los conciertos Y demás Pero hay algo Y es que Les invita A reinventarse La gente Está consumiendo Más música La gente Está consumiendo Más redes Las plataformas Digitales Se están volviendo Un poco más La gente La está abrazando más Entonces yo creo Que también Esa parte No se ha perdido Y yo sé Que todos tus fanáticos Siempre Toda la gente Que sigue tu música Y que la está conociendo Y que la va a seguir Conociendo Pues va a seguir Conectada contigo O sea que yo creo Sí, bueno La verdad es que Ha sido también Muy positivo La verdad Este tiempo Porque nuestros seguidores Han crecido muchísimo Digitalmente Nos han escrito De cualquier cantidad De países Diciendo que escuchan Nuestra música Vemos los reportes Y eso nos parece Súper chévere Hace poco Tuvimos la oportunidad De hacer un concierto Un concierto online Fue muy bonito La verdad Mucha gente Compró el código de acceso Para ver Nuestro concierto Y fue bien especial Pero no es lo mismo Pues No tener a nuestro público Al frente Aplaudiendo Cantando nuestra música Se extrañan demasiado De verdad Muchísimo No y también Pues me hubiese gustado Que sin el que Si hubieses venido Aquí a República Dominicana Una de medios Ahí nos estuviésemos En el lado de la otra Pero lo importante Es que estamos A distancia Y que vamos a conectar Con tu música Franci ¿Dónde la gente Puede descargar Todo lo que tiene Que ver contigo Y también Tus redes sociales? Claro que sí Bueno Los invito Para que me sigan A mis redes sociales En Instagram Me pueden encontrar Como Arroba Franci Popular Y también En YouTube En Spotify Y en todas Las plataformas digitales Me encuentran Como Franci Los invito Para que se suscriban A mi canal Para que se enteren De todo lo que está Aconteciendo Con nuestra carrera De nuestros lanzamientos Y que sigan Compartiendo Nuestra música No, yo agradecida De todo Que haya sacado Un momentito Para compartir Con nosotros Y hablarnos De tu proyecto musical Para mí fue un honor Conocerte Saber de ti Leer de ti Y verte Porque eres hermosísima También Quiero pues Desearte todo el éxito Del mundo Y que nuestras Las puertas De nuestra casita Están abiertas Para ti Bueno, muchísimas gracias Quiero agradecerte Por esa invitación Tan especial Quiero decirle A toda la gente De República Dominicana Que para mí Son muy especiales Que hace poco Tuve la oportunidad De estar allí En los premios HIT Y también estoy nominada A los premios HIT Entonces Espero algún día Poder ir a A dar un gran concierto Y poder Poner a cantar A todas esas mujeres Despechadas De allá de República Con mi música Así que Me voy a despedir Con un pedacito De mi canción Una canción Que sé que allá En República Dominicana Suena Y el corito dice Si se fue Se fue Que no vuelva más Que vaya y le aguante Los resabios Su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Me siento muy hembra Para llorar Para un juego Bueno pues muchas gracias Franci Un gran abrazo Y de verdad Pues todo el éxito Del mundo Espero que nos podamos Encontrar pronto Claro que sí Con la ayuda de Dios Un beso muy grande A todos ustedes allá Dios los bendiga Y bueno Que la sigan pasando genial Vamos a quedarnos Con música de Franci Quinar ti Y este acto Este Usted es un experto En la maldad Usted no es más Que orgullo Y falsedad Usted No conoce La lealtad Usted Solo sabe hacer Sufrir Usted Tiene negro El corazón Usted Paga Amor Con traición Usted No es nada Usted No es nada Usted